Buenos días. Buenos días. ¿Chequeaste el correo? No, porque estaba comprando bajos de esta mañana. Me llegó una carta del banco. ¿Y qué el banco quiere? El banco va a hipotecar la casa si no se paga este mes y el mes siguiente. Bueno, ¿y qué quieres que yo haga? Conseguir trabajo, eso es lo que quiero y lo que deseo. ¿Y tú crees que no hago lo suficiente ya cuidando a Johnny todo el tiempo? Johnny se cuida él mismo. Eres un inútil, un vago. No necesito más. Basta ya. Esto es una necedad. Quédate con tu Johnny. ¡Suscríbete al canal! pero no va a hacer Tendré deton offshore. Let me know. By the end of the night. Let me know. I try to play it safe. and follow all the waves. I promise I will face any challenge and solve it by the end of the night. Li- I heard there s a guy who only eats and sleeps for the dream. I heard there s a guy who goes and meets and speaks with a team. Someone at speak when it sees, gonna catch a heart attack. Hi, my name is Johnny Black and that personal speaker is me. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!